Ok Me... Me pusieron una partida allí iniciada Y por alguna razón Estamos ganando Ok Pésimo de mi Creo que extraño No porque iniciara a solo un punto Alguien me explique Por qué alguien desertaría Una partida Donde Prácticamente está ganada O eso espero Ok Juguemos Normal Tampoco los quiero hacer perder Un progreso bueno No 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 más fáciles que carajo el literalmente morio una vez y kill solamente a 3 literalmente osea casi no hice nada en la partida unas y gracias supongo